Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Un nuevo programa de Villamitre Digital. Esto es Villamitre, con todo lo que va dejando este mes de febrero. Va dejando, en realidad lo estamos transitando, ¿no? Pero Villamitre a full con la pretemporada, el básquetbol en la Liga Argentina, el tricolor, jugando ya como local. Y también una nota con Diego Fernández, quien escribió un libro, además de conocer un poco cómo se está llevando a cabo su carrera como entrenador. Todo esto es lo que vamos a tener para nuestro primer, digamos, para nuestro programa, en realidad, ¿no? Con Ramón Electricidad vamos a presentar el básquetbol. Y en este caso, Javier Boyo, el jugador tricolor de muy buen desempeño, que nos va a estar hablando de lo que fue la victoria frente a Pergamino Básquet y lo que se viene, que es Racing de Chivilcoy. En materiales eléctricos e iluminación, Ramón es la mejor elección. Precios imbatibles, lámparas LED, cables, caños, disyuntores, Ramón, todo en electricidad. Caseros 1741. Y lo prometido, bueno, con el jugador de Villamitre, con Javier Boyo. Javi, gracias por estar, por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que un gusto. Se ganó un partido importante, ¿eh? Se volvió al José Martínez después de unas cuantas fechas. Y realmente, bueno, ante un rival creo que difícil, ¿no? Como el que tienen en la zona. Sí, bueno, la verdad que siempre es lindo jugar en la cancha de Villamitre, José Martínez. Y bueno, sabíamos que teníamos un partido complicado, que es un rival duro, que se fue agregándole fichas con el transcurso del torneo, con dos americanos. Y la verdad que, bueno, pudimos tener un segundo tiempo bueno, que le sacamos una ventaja. Y bueno, la verdad que contentos por la victoria. Javi, el hecho de tener, digamos, americanos, extranjeros, es un plus aparte, ¿no? Para los equipos en esta categoría, sobre todo. Sí, bueno, a ver, es como, yo lo hablo a veces con algunos de los chicos. Es también tipo una lotería el tema de los americanos, porque son americanos que capaz que nunca han jugado la categoría. Y los traen y te puede salir con cualquier cosa. Pero bueno, son jugadores con otros físicos, otros roces. Pero bueno, la verdad que nosotros, sin ningún extranjero, bueno, Jamal, que ya es más argentino que extranjero. Pero bueno, se nota a veces la diferencia un poco. Te pregunto, porque bueno, vos tenés un buen rodaje dentro de lo que es el básquetbol de Argentina, jugando distintas ligas. ¿Cómo ves el nivel, no? En esta temporada, teniendo en cuenta que ustedes el año pasado estuvieron en la final. Que eso tampoco, digamos, es algo que hay que dejar atrás, ¿no? Que hay que olvidar. Sí, bueno, a ver, yo creo que el nivel es muy similar a lo que fue la temporada pasada. Nosotros estamos acomodándonos todavía, tratándonos de sacar de la cabeza lo que fue esa final que jugamos, que estuvimos tan cerca de un ascenso. Y bueno, ahora tratar de enfocarnos bien en lo que es este torneo y lo que está por venir, ¿no? De apuntar a un puesto de arriba para entrar al playoff de la mejor manera y con la localía. Bueno, fueron, digamos, de a poco acercándose al lote de arriba y están ahí. Ahora tienen la posibilidad de jugar muchos partidos locales, si bien hay uno más en el Fortín y después tres en Monte, pero bueno, localía al fin, ¿no? Sí, bueno, a ver, es como hablo con los chicos también. Siempre es lindo jugar en nuestra cancha, en Villa Mitre. Pero bueno, también el Polideportivo de Monte es un lindo lugar. La cancha, la verdad, que a mí me sorprendió, porque yo hace varios años que no iba al Polideportivo, cuando estaba jugando en Monte, y la verdad que está muy bien de mantenimiento, está lindo el parqueta, la verdad que está muy linda la cancha. Así que nos sentimos cómodos también, yo creo. Este equipo, a diferencia del año pasado, volviendo al tema de la final, que tuvo tanto protagonismo y que realmente fue muy importante lo que hicieron ustedes, ¿dónde encontrás, digamos, la diferencia, más allá de la llegada de Jamal? No, bueno, a ver, nosotros somos, se caracteriza a Villa Mitre por eso, por mantener una base, siempre una base, y después mover una, dos fichas, más de eso, ¿no? Y bueno, nosotros yo creo que estamos tratando de volver a encontrar ese volumen de juego grupal que supimos tener la temporada anterior, que yo creo que también fue por una cuestión de desgaste que tuvimos de un año muy largo, el anterior, de partido de burbuja que estábamos conviviendo prácticamente. Yo creo que necesitábamos este receso de fin de año para descansar, desconectarnos un poco y ahora volver otra vez con todo. El año pasado realmente fue un año muy atípico, ¿no? Recién hacías mención a las burbujas. Por suerte todo eso ha quedado atrás. Estamos, digamos, transitando cierta normalidad, entre comillas, pero bueno, para el deporte, para el deportista, como es el caso de ustedes, es la mejor noticia, ¿no? Sí, la verdad que volver a jugar con público, con local, visitante, es el básquet que a nosotros nos gusta. Así que bueno, pero bueno, es lo que nos toca y siempre tratando de dejar todo, ¿no? Sos, digamos, hincha de Villamitre, sos uno de los hijos del club, todo el mundo te relaciona, todo el mundo te conoce. ¿Cómo te sentís hoy después de haber transitado ese camino que te tocó reforzando otros equipos en el país? No, bueno, la verdad es que en el momento que me fui fue una decisión personal, es tratar de tener la experiencia de estar jugando fuera del club, de lo que era Villamitre, que es como decís vos, es como mi casa, tengo cierta comodidad, en ese momento cierto privilegio, por así llamarlo, que te das cuenta que afuera no es así. Y está bueno saber que afuera no es así para valorar también cuando uno vuelve acá, ¿no? Y eso es lo importante. Te pregunto a vos, porque bueno, vuelvo a lo mismo, sos un referente, pero obviamente que con tus compañeros vas transitando y vas posicionando a Villamitre en este otro deporte, que es el básquetbol, si bien estuvo en una oportunidad jugando este tipo de categorías, pero hoy otra vez está, digamos, en la boca de todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen afuera cuando te ven, cuando te hablan de Villamitre? No, bueno, Villamitre es muy conocido en todos lados. Yo, el lugar donde iba, decías Villamitre y lo conocen. Capaz antes más bien por el fútbol, pero bueno, ahora yo creo que con el ascenso a la Liga Argentina, el estar peleando una final, yo creo que Villamitre se está haciendo un nombre también en lo que es el básquet y todos lo reconocen ya. Creo que el club también es muy reconocido ahora en el ambiente del básquet por cómo se maneja también la dirigencia, de ser un proyecto serio que mantiene jugadores, no es que es un equipo que se arma, se desarma y de un día para el otro desaparece. Que depende del club, ¿no? De un sponsor o de alguien. Sino que es un club grande que se ve que es algo serio. Y qué importante que la mayoría son del ámbito local, ¿no? Y ya es una base que lleva un cierto tiempo y bueno, eso también es muy bueno. Sí, la verdad que bueno, ser un grupo que ya viene hace años, ya nos conocemos todos, sabemos todo, es como te digo, es cambio a una o dos fichas, más de eso no. Y bueno, eso es lo que hace que este equipo, capaz que sin ser tan profesional como otro, porque todos tenemos otro laburo aparte, estemos donde estemos, ¿no? Javi, se viene Racing de Chivilcoy, ¿no? Bueno, contanos un poco las características de ese equipo y cómo se le puede ganar. No, bueno, yo creo que también va a ser un rival muy duro, está peleando arriba, tiene jugadores de jerarquía en el torneo. Pero bueno, nosotros somos locales, sabemos a dónde tenemos que apuntar y sabemos que en Villamitre no podemos perder. Es la clave y el lema que tenemos nosotros, que en casa no podemos perder. Porque afuera es difícil ganar, cuando salimos a hacer giras es difícil ganar, así que siempre tratamos de hacernos fuertes de local. Te pido lo último, para que invites a la gente, para que los siga acompañando como hasta ahora. Van a estar jugando frente a Chivilcoy, mañana 20.30 supongo. Así que la invitación para la gente tricolor. Sí, bueno, más que nada que sigan apoyándonos, que sigan yendo a la cancha. Así que bueno, los esperamos a todos, que la verdad que uno lo sienta dentro de la cancha, ese apoyo y que nos motiva mucho. Así que bueno, los esperamos a todos el miércoles en José Martínez. Gracias Javi. No, a ustedes por la invitación. Con Cristales Villamitre nos vamos a ir a nuestra primera pausa y luego regresamos con mucho más Villamitre Digital. Esto es Villamitre. Cristales Villamitre. Vidrios, espejos, laminados, colocación de vidrieras. Distribuidor de cristales laminados de seguridad. Precios especiales, alumineros y herreros. Cristales Villamitre. Sócrates 2265. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!